La onda expansiva de lo que ocurrió hace justo un año ha alcanzado a toda la región, pero en este aniversario hemos querido volver al lugar donde empezó todo, a uno de los kibbutz atacados por Hamas, y también hemos querido acompañar a una de las miles de familias palestinas que lo ha perdido todo en los ataques israelíes sobre Gaza. Hemos perdido la esperanza en llevar una vida normal, incluso mis hijos han perdido la esperanza por esta guerra. No podemos soñar con una vida normal. Como alrededor del 90% de los palestinos, la familia de Mandú dejó su casa en Hanyunis, una de las ciudades arrasadas, entre el sonido de las bombas y muertos de miedo. Meses después de malvivir en la tienda de uno de los campos de desplazados de la Franja, decidieron volver. ¿Pero volver a dónde? Cuando llegamos no fuimos capaces de reconocer ni el barrio, ni nuestra calle, ni siquiera sabíamos cuál era nuestra casa, dice su mujer. Porque no queda prácticamente nada, apenas unos ladrillos sobre los que sentarse, ni nadie. Donde antes se escuchaba vida, ahora solo el ruido incesante de los aviones arriba y los escombros crujiendo bajo los pies de las pocas personas que han decidido regresar abajo. No quería dejar mi casa, pero la muerte se estaba acercando al barrio, cuenta Mohamed, otro vecino. No se equivocaba. La muerte llegó y se quedó. Me puse muy contento cuando nos enteramos de que el ejército se había ido y podíamos volver, pero todo ha desaparecido, no tengo ni unas chanclas que ponerme en los pies, se lamenta Mohamed. Sus amigos tampoco están ya. Esto ahora es un pueblo fantasma como en las películas, pero no volvería a ser un desplazado, me quedaré aquí, entre las ruinas de mi casa, dice Mohamed con una extraña tranquilidad, la de saber que no hay futuro ni para él ni para sus vecinos. Y concluye. Ya no estamos vivos. Fueron los peores atentados en la historia de Israel. Muchos de los 1.200 asesinados estaban en poblaciones junto a la franja, los conocidos kibbutz, como este de Farasa, donde un año después siguen presentes las huellas del horror. Nadav nos enseña la casa de su hermana, Sivan, y su novio Nahor, dos jóvenes que no tuvieron escapatoria. Los impactos de las balas, las granadas, las fotos posteriores reflejan la masacre. Los jóvenes se ocultaron en esta habitación, utilizada como refugio. Fueron horas de angustia que Sivan describió mediante mensajes a su familia. Sus últimas palabras las han impreso para que se puedan leer en medio de la casa, convertida en una especie de museo. Para explicar al mundo lo que sucedió y que no se repita. Nadav respalda la respuesta que está dando el gobierno israelí, pero reconoce que hubo gravísimos fallos de seguridad. El ejército tardó en llegar y los terroristas estuvieron cuatro días atrincherados aquí hasta que fueron eliminados. Un año después es imposible olvidar lo que sucedió aquel 7 de octubre. Los brutales asesinatos y también a los rehenes que siguen en la franja de Gaza. Algunos vecinos de este kibbutz Farasa. Las autoridades israelíes aseguran que quedan todavía en la franja 100 rehenes, pero considera que 35 de ellos ya han muerto. En algún lugar en Gaza, al otro lado de esta valla por la que entraron los terroristas. Nadav desea que sean liberados, pero en su caso culpa a Hamas de que no haya acuerdo. Sin embargo, la mayoría de las familias de los rehenes y buena parte de la comunidad internacional creen que Netanyahu prefiere la guerra a cualquier pacto. ¡Gracias! ¡Gracias!